Cuando miro tus ojos, ojos tan bellos tras de un cristal Siento que tal vez mañana no me miren más Diminuta criatura que el mismo cielo me la obsequió Dime si es que me quieres o es ilusión Nunca pensé quererte tanto Ni enamorarme de ti Siento que te llevo dentro No sé por qué Recuerda mujer querida Mujer querida que me juraste tu amor Y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida Aún recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar aquella noche de gran derroche junto a las olas y el cocotal Bajo las luces de las estrellas eras tan bella y tan sensual Y aquella boca, tu boca, que fue tan loca y a la que nunca podré olvidar Podré olvidar Al pasar yo la vi en su portal Y una vez descubrí en su mirar Que un romance campesino Que un romance campesino despertaba en el palmar Los amores de mi tierra nacen con sinceridad De inmediato en el palmar De inmediato en el palmar Yo le declaré mi amor Y ella me dijo cantando Yo también al sentir tu mirar Comprendí que te amaba al pasar Allá muy cerca del río Allá muy cerca del río Debajo de la arboleda Entre las flores del llamo Y el frescor de la palmera Le haré una casa bonita Le haré una casa bonita De palma y enredadera Le haré una casa bonita Le haré una casa bonita De palma y enredadera Les contaré señores La historia muy bonita De linda potra y quita Con ojos soñadores Golita de caballo Andarpas y trotero De líneas muy hermosas Corría por los estrellos Era una potra muy singular No conocía el amor No conocía el dolor No conocía corral Solo quería vivir Por el palmar Era la potra zaina La flor de la llanura Caballos y potrones Sufrían por su hermosura Paseando en la sabana Y en las noches de luna Coqueta se miraba Fue sobre la laguna La potranca Al fin se descuidó Y un día primaveral A orillas del palmar En un lazo cayó La zaina Y así perdió Su libertad No quiere el freno Morder Ni la montura Llevar Tienda No quiere sentir Ni que le pongan bozal Cuando esté en el potrero Oye silbar el gavilán Se escucha la potra quitar Triste llorar A esa potra La voy a domar La enseñaré a querer La enseñaré a llevar El freno y el bozal Y luego le daré Su libertad La enseñaré a la espalda El freno y el vial La enseñaré a llevar